Ya no digamos que el mundo cambió, digamos que se amplió. El mundo, como lo conociste de joven, ya no es el mismo. Ahora las personas invierten una cantidad significativa de tiempo en línea. Esas mamás que te preguntaban gritando, ¿Cómo te la pasas todo el día frente a esa pinche pantallita? Ahora ya no pueden despegarse de su propia pantallita, ni para ir al baño. Al contrario, ahora se va más al baño, más seguido y por más tiempo. El momento de dejar de sentir la segunda pierna, es la señal para ya levantarse. Esa realidad futurística, donde los supersónicos hacían videollamadas y decíamos, ¿Te imaginas? Nos parece ahora tan normal, tan obvio, una comparación en extremo aburrida. Hoy puedes ligar online y encontrar pareja, incluso si eres la persona más fea del mundo. Hoy ya no se puede decir nada sin que alguien se ofenda. Gracias. Gracias.